Bueno, escúchame con atención. Tenemos varias cosas de qué hablar. Desde el último video del viernes al día de hoy, ha pasado muchas cosas, chicos, y hay que hablar. ¡Necesito hablar! En primer lugar, desde el día sábado, hemos dejado de ser simples mortales. Ya no somos niños de mamá, ya no tenemos más un millón de suscriptores, sino que hay... ¡Tenemos dos millones de suscriptores! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! De hecho, corrección, al momento de grabar este video, dos millones cuarenta mil. Seguramente al momento que lo estás viendo, sean dos millones cincuenta o sesenta, ¿quién lo sabe? En menos de un año hemos levantado más de un millón de suscriptores nuevos. ¡Quiero llorar! Les agradezco realmente de corazón a todos y cada una de las personas que día a día siguen posando lo que hago, lo que hacemos, lo que construimos, ya que tanto este canal como Pasticlips, el canal secundario, no soy solo yo. Somos, somos, somos todos, somos una familia. Soy yo, son ustedes, Gonzalito, Pierringhi, ¡ay, chicos! Estoy tierno. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, como lo han notado, este mueble está un poco más extraído, como que traído hacia acá. Antes como que coincidía esto, y ahora ya no, viene para acá. ¿Por qué? ¿Por qué te preguntarás? Mis amigos de Monster, la semana pasada finalmente me acercaron, me trajeron nuestro enfriador personalizado de Monster Energy. ¿Qué? Miren lo que hace. ¡Me mantiene todo frío! Le puse latitas de Monster y de coca. ¿Por qué? Porque soy gordito y me gustan ambas cosas. Ahora sí, basta de drama, no sé cuánto tiempo voy. Ay, chicos, ¿cómo estiro las cosas? ¡Arranquemos! Muy buenas, chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. ¿Cómo andan bebés? Bebés con olor a pañal con caca. Espero que todo esté muy bien, que estés pasando un hermoso día. Y no quiero decir el nombre de un día, porque nunca sé qué día salen estos videos. Pero bueno, si es miércoles, jueves, ojalá que estés bien y estés feliz. Hoy quiero reaccionar a lifehacks. Lifehacks caconeros. Que de hecho, según esto, son lifehacks para teléfono brillantes. No sé si son lifehacks brillantes o teléfonos brillantes, o sea, teléfonos que nunca lo sabremos. Pero antes de arrancar, chicos, por favor, no se olviden. Tienen los últimos días para participar del sorteo que estamos haciendo en Instagram. En esta publicación que tienen acá, estamos sorteando un tatuaje de 15 centímetros. A llevar a cabo por nuestra gran amiga Nanufleitas, la artista detrás de esta hermosa manga que Pati tiene hecha. Así que anda ahora a Instagram, busca esta publicación. Seguí los pasos de abajo, que es seguirme a mí, seguir a Nanu y etiquetar a un amigo. Y suerte para todos. El viernes 4 voy a anunciar al ganador en las historias de Instagram. ¡Go! ¡Go! Ok, que comience mi calvario. Me da gracia que estos lifehacks te quieren vender la misma que te vendía Art Attack. De, ¡ay sí, esto lo puedes hacer con materiales y elementos que tenés en casa! Y además es muy sencillo de hacer. No, pa, nadie tiene esto en la casa. O capaz yo, estoy yo equivocado. Si alguien tiene esto en la casa, me lo deja en los comentarios. Yo no tengo eso. ¿Qué carajo estoy viendo? Están poniendo, eh, eh, ¿qué es? Cera, cera caliente con un plástico azul a la bolsa, o sea, a la funda. No, no es una funda, ¿qué es esto? Es un cartón o papel de cartón que envuelve un teléfono. Y un teléfono viejo encima. Esto no es un iPhone. Esto no es un Galaxy S21. No, esto no es coca, papi. ¿Esto tiene algún sentido o algún fin útil? Porque no me queda claro por qué lo pone encima del papel, tipo del cartón. Esto llega a ser una funda para el teléfono. Y despierto al gato. ¡Mira lo que hizo esa pelotuda! ¿Qué? 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 ¡Ay, bro! ¡Ay! Debe ser de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Tuvo que cortar acá un pedazo para que la ca... ¡Ajá! ¡Ay, no! ¿Qué más? ¿Ay, por qué me afectó, chicos? Esto me afectó. ¿Me afectó? ¿Me afectó? ¡Qué horrible! Flashlight Diffuser. Un Flashlight Diffuser yo creo que es, por mi básico nivel de inglés que manejo. Debe ser un amplificador de flash del teléfono. Tipo una linterna más fuerte. Y dale. ¡No tengo eso! ¡Que lo tengo! ¡Nadie lo tiene! Ah. Ah, quedó como una tapita de cera. ¿Y ahora? ¡Pum! No entendí. O sea, es como que... No, no, no lo... Como que lo... Lo achicó. ¿No lo amplió? ¿Lo achicó? ¿Por qué lo achicó? Engancha el teléfono en la botellita de Gaseoxis. ¿Para qué? ¿Para hacer una foto? ¿Para hacer una planta? Que casual... Que no sé por qué no la haces con la mano. Ponele que es una foto que te quiere sacar vos porque no tenés dónde... ¿Vieron que cuando apoyás el celu en algo la foto te sale o para arriba o horrible? Está bueno, pero no pasa con la foto de Gaseoxis. ¡Lancha! Hoy es el día de hacer fundas de mierda. Esto son las fundas de teléfono. No más que se comió toda la pantalla. Se comió la pantalla. Hay partes... O sea, notificaciones no las veo. Ah, no, 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 no. ¿Eh? ¿Esto recién no estaba...? No, no, para, para. No me cagues. No me cagues. ¿Me querés hacer creer que esto es lo mismo que esto...? No. No. ¿No es igual? ¿Está tapado? No está tapado. ¿Tapado? No tapado. Aparte, con la mejor. Me meto esto al bolsillo. ¿Con qué carajo me lo saco? Con una espátula me lo saco. Se me pega. Se me engancha en el jean. En el vaquero. ¿Cómo le dicen esto en sus países? Esto es de jean. Acá se dice jean. Tiene la pantalla como si le hubiera frotado una teta. Está sucia y horrible. Y le pasó una goma. Y quedó como nueva, parece. ¿Está bien? Lindo truco que... 0KM. ¿Se puede usar una...? Ah, puedo probar. ¿Ah? ¡Oh, también son Duracel! Duracel, pagame. La puta que te parió. Esto llega a funcionar. Y yo me muer... ¿Qué? Es con la cola. Con la cola. O sea, me encanta como curiosidad. Como dato. Pero con la mejor. ¿Para qué verga? Voy a usar una pila. Si tengo. Ay, ay. No sé qué va a ser. No sé qué va a ser. Y tengo miedo. Ay, más de esa... Me derrito cada vez que veo eso. Che, pero esa mierda está caliente. No va a romper el fin. O sea, no lo puede... Ya vas a suciar el iPhone, te mato. Que esto no sea otra funda de teléfono porque... Te juro por Dios. Cabeceo la mesa. Y fuerte. Me preparo. Me preparo. Porque esto va a ser una funda. No hagas una funda. No hagas una funda con un... Con un tupper de plástico porque... Bueno, a ver, a ver. ¿Para qué lo digo? ¿Para qué lo digo? Si de estos videos se puede esperar todo. Everything can happen. Ay, lo conjue con el culo. Se entendió. ¿Qué es eso? Ay, no. La estoy pasando mal. La paso mal. ¿Qué estoy viendo, chicos? ¿Qué estoy viendo? Me estoy haciendo pis. Y me van a escuchar. ¿Se escucha? Les pido disculpas, pero esta reacción es nueva hasta para mí. Nunca un Lifehack me dio ganas de mear. Jamás. Ay, no. Se rompió el Rolex, carajo. Tiró el reloj a la mierda y se quedó con las mallitas. ¡No se lo pongas el teléfono! Claro. Y ahora lo va a usar para meter la mano y hablar porque es tan inútil que tiene las manos de las chicas superpoderosas. Entonces se le cae el teléfono cuando lo agarra. A ver, dentro de todo lo que hemos visto no está tan mal. Pero aún así, incómodo. Inco... ¡Incomodo! Cartoncito de baño, cartulina azul, enrolla. Lo vi. Si yo lo vi, ustedes también. ¿Qué haces? ¿Desubicada? Eso solo se hace. No. Corta el pedazo, lo aplasta y es para apoyar el teléfono, claramente. Donde sea que necesites apoyar el teléfono, siempre va a haber una pared, va a haber una botella, un vaso, un plato o una mano donde lo puedas apoyar. ¡No quieras! ¡Dios mío! ¡Qué estúpido! Ahí se le cae. Sí. Pero, Dios. ¡Curriado! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea tan predecible todo? ¿Qué pindonga es eso? ¿Qué es eso? Alta, alta, alta gente. Le pusiste los labios gigantescos a la funda de tu teléfono para guardar brillito labial, el bálsamo de fresa, etc. Hoy estamos rompiendo límites y rompiendo barreras de lo imaginable con videos de Lifehack. Se lo juro por Cristo que no estoy mintiendo. Un vinilo, pegadito con cinta, papel de calcar. Dale, bro, parece una empanada esto. Otra vez, una funda de cera caliente. Ah, le vas a hacer todo el puto patrón... Ah, vos estás enfermo. No, estás loco. El verdadero dos mil años más tarde. Uy, ¿qué? Pero, Negra, anda al almacén y compraste una funda. ¡Qué hincha huevo! ¿Por qué querer...? Ay, miren la... Miren lo chipe que soy. No, por favor, adelante. No, pero dejame adelante. No, hermano, parece tejido por mi abuela. ¡Qué horrible! Decime que no se lo vas a poner. Decime... Ay, no, 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 no lo hagas. No, no. ¿Por qué? Y no prendas mucho el flash porque se te derrite. Esta parte se te derrite. No es feo, es lo que sigue. Es ultra espantoso. ¡Horrible! Pará, tóxico. ¿Qué le querés ver el teléfono? Ah, no, ella también le quiere ver. ¿Qué estoy viendo? Bueno, creo que te olvidaste de llamar al carnicero. Dale, boluda. ¿Cuánta gente va a ver eso? ¡Ah! Ah, ya entendí. Este es un life hack para hacer un cine. Del teléfono. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, ¿quieres hacer como un proyector para el teléfono? ¿Qué? ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Qué? Esto no hay manera. No hay manera alguna de que esto sea real. No way. Imposible. No, no, no. Es imposible. La luz del teléfono tiene que ser tipo hombres de negro. No hay manera que tenga tanta potencia como para llegar hasta la... No, bro. No. ¿Qué decís? Que alguien pruebe esto y venga acá y me diga... Ya loco, la verdad que sos un boludo si se puede. Porque estoy mal, eh. Estoy enojado. Y creo que este es un excelente pie para retirarme e irme al pingo, chicos. Si este video les gustó, si les divirtió, por favor no duden en suscribirse y activar la campanita para enterarse de cada vez que subimos un nuevo video. Seguime en redes sociales, Instagram y Twitter cuando no me encuentres acá. Me vas a encontrar, por supuesto, obvio, en redes sociales. Además, tenemos páginas de Facebook Gaming donde estamos en directo todas las noches, de lunes a viernes, siempre en directo. Jugando con amigos, charlando con suscriptores, pasándolas muy bien. Búscame y seguime. Nosotros nos vamos a reencontrar posiblemente mañana en un nuevo video. Así que, hasta entonces, recuerden por darse bien, hagan la tarea, coma vegetales. Y toma, sacate, sacate esta de la galera, eh. Mirá, va. Le juro por Dios que fue la... Ay no, Gon, Gon, ¿cómo lo mostrábamos? Esta fue la primera. Ay, hoy estoy muy exaltado. Cálmate. Hasta la próxima. No, 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 no. ¡Gracias!